Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Con un Messi estelar, Argentina vence a Australia. Argentina le ganó a Australia 2 por 1 con goles de Lionel Messi en el primer tiempo y de Julián Álvarez en el complemento. Descontó para el rival Enzo Fernández en contra y de esta manera se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, instancia en la que se medirá contra Países Bajos. La selección tuvo la gran posibilidad de sentenciarlo, no lo hizo y terminó sufriendo. Lionel Messi abrió el marcador frente a Australia y superó a Diego Armando Maradona en cantidad de goles anotados en una Copa del Mundo y quedó a solo un tanto de igualar el récord de Gabriel Batistuta. Este fue el primer gol de Messi en una fase de eliminación directa de Copas del Mundo. De esta manera reaccionó la prensa europea a la victoria de Argentina. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió Argentina supera a los australianos. El primer gol, knockout de Messi en la Copa del Mundo y el gol de Julián Álvarez demuestran ser suficientes para asegurar el 2-1 y un lugar en los cuartos de final. Messi ha tenido la mejor actuación individual que hemos visto en la Copa del Mundo por mucho. La multitud argentina era casi divina después de todo lo que había hecho. En el año 2021 estábamos viendo la reacción de los aficionados a todo lo que hacía Messi. El diario de Bill Alemán escribió Victoria con Argentina en el juego del aniversario. Messi consigue su noche en 1-1. Él mismo, la pulga, lleva al equipo un paso más cerca del gran objetivo del Mundial. En su partido oficial número 1-1 ahora llega su noche en 1-1. Holanda le espera, ahora en cuartos de final. La Gaceta de los Sport Italia escribió Argentina le gana a Australia y pasa a cuartos de final. Pero qué dolor en el final. Bajo la bandera de Leo Messi y Julián Álvarez, Argentina ganó pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo. Messi marcó el primer gol el día de su partido número 1-1 como profesional y Álvarez puso el segundo. Pero la albiceleste se durmió al final y se arriesgó a una remontada sensacional. Mal Lautaro Martínez. El diario Lequipe de Francia escribió Argentina eliminó a Australia y desafía a Holanda en cuartos de final. Con un noveno gol de Leo Messi en la Copa del Mundo, Argentina evitó la trampa australiana a pesar de un final de infarto. El diario Abola de Portugal escribió Argentina vence a Australia para arreglar el encuentro con Holanda. Dirigidos por un Lionel Messi sensacional, el equipo de Lionel Scaloni venció 2-1 Australia con goles del delantero del Paris Saint-Germain y también de Julián Álvarez. El diario Marca España escribió Argentina sufre al final para ganarse el cupo a los cuartos. Increíble final de partido. Emiliano Martínez ha salvado a su equipo de tener que disputar una prórroga que nadie esperaba. Argentina fue superior con un Messi sensacional y dispuso de ocasiones para conseguir una renta mayor, pero no sentenció y terminó sufriendo al final del encuentro. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.